No hay tiempo para vos, vos por ahí no sé cómo lo sentís vos, pero en vos no hay tiempo, yo lo que veo es que no hay tiempo, no hay que, uy, está cada día mejor, no, es siempre igual, siempre de la misma manera, no sé cómo vos te ves, ¿entendés? Si hay un cuestionamiento de la edad o algo, te pesa o no, es decir, no, me chupo un huevo. No, la verdad que no, sí que por ahí en la manera de, hablando en lo deportivo, de vivir las cosas, de disfrutarlas, sí que lo disfruto mucho más ahora, le doy mucho más valor a las cosas. ¿Les valora qué cosas, por ejemplo? Y al día a día, al día a día, las concentraciones, las concentraciones son, a veces son largas, son eternas, son difíciles, mucho tiempo, pasamos mucho tiempo en una habitación, pero bueno, cuando estás en grupo lindo, cuando te llevas bien con la gente, la pasás mejor, la pasás más fácil, nosotros nos reímos mucho, disfrutamos, y todas esas cosas yo no las he valorado, porque tenía, he pasado por grupos muy buenos, donde también me sentía muy bien, la pasaba muy bien, pero claro, el día a día te lleva a estar continuamente pensando en lo que viene, partido tras partido, entrenamiento, recuperación, volvés a competir. Hoy lo tomo de otra manera y también es verdad que el haber conseguido todo lo que conseguimos en este poco tiempo, te da la tranquilidad eso también. Te hago una cosa como, ya está. Me quedé con el gesto de París y esa cosa, a tu familia en el palco, está, hemos hecho, está hecho, fue así. Fue así, tal cual, la verdad que en ese momento no pensaba en el lugar y en el momento que estaba, simplemente pensaba en mi familia, en mí, en todo lo que habíamos pasado. Bueno, vos conocés, sabés todo lo que sufría mi familia. Muchísimo, hablaba con ellos todo el tiempo, hablaba con vos y hablaba con ellos. Me acuerdo hasta yo pedirte al aire, me acuerdo, hice todo un programa, creo que un programa entero, pidiéndote por favor. A la una y media de la mañana fue un mazazo para todos los argentinos. Cuando el mejor jugador del mundo, Leo Messi, se presentó, soltó una frase que para mí es histórica. Ya está, se terminó para mí la selección. Ya está, ya lo intenté mucho. Se acabó, renuncio a la selección argentina. Ojalá que lo esté viendo, 2016, que no te vayas de la selección, te lo pedía por favor. Quiero que sigas, quiero que lo pienses, quiero que reflexiones. Uno la pasa mal también con todo eso que se hablaba, se siga, porque sabía el deseo de ellos, que era incluso más grande que hasta el mío de que se haga realidad, que seamos campeones del mundo. De hecho, los videos que aparecieron después demuestran cómo lo vivimos todos los argentinos, pero en especial ellos y bueno, era como decir, lo conseguimos, ya no se puede hacer más. ¿Y de ahí qué? ¿Cómo no se puede hacer más? Si no se puede hacer más, pero vos tenés que estar así jugando, si jugando al alto nivel, estás jugando en Miami y tú decías, no, va a venir al fútbol de Miami, bueno, no pasa nada, el fútbol de Estados Unidos, revolución de Estados Unidos. Hoy hablamos con amigos y decíamos, wow, te viene a ver Kim Kardashian y te viene a ver LeBron James y te viene a ver DJ Khali y sacan todo foto con vos, celebrities americanas en un lugar donde el fútbol no está metido. O sea, no es, ya está, porque vos seguís, y seguís para adelante y seguís elevando la vara. Y te lo digo, yo, va, es mi pensamiento, soy muy fobalero, vos ya sabés, digo, yo creo que esto que hiciste es revolucionario porque podías haber tomado la decisión de irte al carajo a Arabia, por decirte así, y yo no sé si hubiera sido este fenómeno que despertaste acá de todos mirando el MLS, todos, la camiseta rosa, yo me pinté el pelo de rosa, como un homenaje al Inter. Sí, te dio el otro día. ¿Me quedás bien o zafo? Sí, jugado, jugado, pero bueno. ¿Jugado qué? Y el color. Pero el rosa se llevó mucho. No te vi con mucha confianza porque sigo a Buenos Aires y me lo saco, bro. Me sorprendió, me he jugado. Acá igual, acá no pasa nada. Pero eso iba a ser. Un frío bárbaro eso ahora encima allá de rosa. No, pero eso es igual allá, no puede andar todo el día con gorra. Ahora acá con el calor y todo eso, pasa. Allá es jodido, ya no puede. Allá le voy a tener que remar. No, me comparaban con una de gran hermano, era más complicado, era más complicado. Pero yo te decía, digo, podías haber ido a Arabia, hasta por ahí, económicamente, no sé, por ahí era mejor. Sin embargo, viniste acá y fue una revolución lo que lograste aconseguir. Él ya está, no está, porque hay que seguir para adelante. No, sí, ya está en ese momento en el que se había cumplido el objetivo que tanto habíamos deseado y peleado, ¿no? Pero después también ya está que todo sigue. Yo me tomé toda mi vida y mi carrera de la misma manera, el competir, el intentarlo, en querer ganar siempre. Y sí, me vine de Estados Unidos, fue una lesión deportiva y de vida también. Lo dijiste, lo dijiste que era de vida también. Sí. Quiero estar más relajado, más tranquilo. Sí, sabíamos que viniendo a este lugar la familia iba a estar bien y lo íbamos a disfrutar. Después se dio también que vinieron amigos a jugar acá, aparte de compañeros, amigos. Y eso hace que sea mucho mejor, obviamente, también. Pero lo que te decía, si bien se vive de otra manera y el fútbol acá es diferente, yo quiero seguir ganando. A mí mismo me gusta ganar. Se te nota la cara de traste cuando estás en un foul o cuando no te gustó algo. Más cuando le discutís al árbitro, digo, ah, la puta, sigue metiéndole para adelante y se pelea esa cara de traste que es muy... Además, se te nota la distancia en cualquier lado. Cuando a vos no te gusta algo, es muy evidente. No necesitas hablar, bueno. Si es algo que vos tenés, puede ser por ahí tímido, vergonzoso, lo que vos seas, pero vos tenés una cara que es... Cuando a vos te gusta algo, es un tipo más divertido, sos codoso, divertido, gracioso, animado. ¿No te gusta algo esa cara de traste que vos ponés? Es inigualable. Yo creo que le puede pesar a un árbitro, le puede pesar a un compañero, le puede pesar a cualquier periodista cualquiera. Sos vos así. Sí, sí. ¿Viste cuando decís, se la pisa? Bueno, se la pisa, ¿entendés? Como decís, de la cara de traste. Sí, sí, no la dibujo. No la dibujo para nada. Yo soy como soy y te das cuenta. Pero bueno, volviendo un poco a eso. Ayer mismo, por ejemplo, perdí un partidito en entrenamiento y yo me caliento. ¿Tienes entrenamiento? Sí, siempre. A mí me gusta ganar, me gusta competir. En el momento se me nubla, me calienta. El palo, al ratito ya se me pasa. Y digo, ¿para qué mierda me calenté de esa manera? ¿Qué necesidad? Pero bueno, en el momento lo vivo de esa manera. Me pasa con los partidos también en el club, en el Inter. Y nosotros, el objetivo nuestro es que el club crezca, ganar. Poder ganar la primera de la liga para el club acá. Un club que lleva muy poco, tiene muy poco tiempo de vida y está en crecimiento. Y bueno, lo vivimos así. ¿Y cómo vives tu familia? Esto que vos me decís, Antonella, los chicos acá. ¿Se adaptaron bien a la vida? Antes la veo, van a la Breche. Te vi el otro día en la Breche. Ahí te veo salir, te ves que lo creía mirándola y cantando como María Becerra. Y yo, qué bueno que puedas hacer esas cosas que por ahí, no sé, en Europa yo te veía que no... No sé, iba a tu casa a Castel del Felsen. A esa paella que preparaste un avión, no sé si la hiciste vos o... No, no, yo no era esa. Bueno, pero estábamos con Haití y con Fran en ese momento y es como que era más costoso salir. No, bueno, pero un poco es eso también, ¿no? Lo viví de otra manera también. Nosotros acá, hoy por hoy, nos toca jugar un partido por semana y te da tiempo de... De tener más vida, entre comillas, ¿no? De hacer otras cosas que por ahí, estando en Europa, lo pensás mucho más. El salir primero por cuidarte, por descansar bien, por comer bien. Y después, porque si no, no sale el resultado el fin de semana o entre semana cuando jugás, te sacan todo lo que hiciste en la semana. Ya por mí no lo hacía, por mi manera de ser y de vivir. Pero acá te da un poco más de libertad en ese sentido. Si bien todos queremos ganar siempre, como te decía, lo tomás de otra manera también. La presión es diferente. Es diferente, sí.